Hola amigos del canal Pablo Marti Crenci de la página de Facebook Locos por los Trenes hoy estoy nuevamente sobre una formación de trenes de larga distancia hoy les voy a mostrar algo referente a lo que siempre me preguntan en los comentarios hoy les voy a mostrar las diferencias entre las clases que tenemos actualmente nuestros trenes larga distancia cuentan con coches primera acondicionados que son de la numeración 501 en adelante y coches Pullman que van de numeración 401 en adelante tenemos Pullman acondicionado y Pullman discapacidad si bien el nombre técnico y comercial de VUAD es Pullman discapacidad para este vídeo voy a utilizar el término diferencial se trata de un Pullman especialmente acondicionado para personas con capacidades diferentes acá vemos a la deportista Estelia Ospina que volvía a Plaza Constitución luego de haber competido en la ciudad de Mar del Plata como desciende por la rampa desde el tren al andén acá vemos como personal de trenes argentinos se acerca con la rampa, la rampa es de la estación también la formación lleva una rampa la van a colocar a nivel del piso y la silla de ruedas podrá movilizarse sin ningún tipo de inconveniente asistida por personal capacitado en trenes argentinos podés viajar tranquilo y seguro quiero agradecer una vez más a Estelia Ospina deportista la pueden seguir en Instagram para conocer su actividad y parte de su historia de vida también un agradecimiento especial a los que participan en este vídeo y a la guardatren Daniela Ibarra bueno y ahora estamos en el coche clase primera que es el más básico que tiene el servicio de trenes argentinos algunos lo pueden comparar con lo que en algún momento fue la clase turista de antaño pero hoy por hoy arranca de primera y estos coches tienen calefacción y aire acondicionado ahora les voy a hablar algo importante que es las comodidades y la capacidad de este coche este coche es el coche que más capacidad tiene y es de 72 pasajeros como podrán observar tenemos un pasillo intermedio y a los costados tenemos dobles filas de asientos de ambos lados un dato importante que muchos preguntan los asientos no son giratorios mitad va orientada en sentido fijo hacia un lado y mitad va orientada en sentido fijo hacia el otro tiene una mesa divisoria y acá es donde se parte la mitad del coche este coche tiene capacidad para 72 pasajeros y les voy a explicar las medidas gentileza este metro de nuestros amigos de Raje Valdán un saludo a Martín vamos a tomar las medidas el asiento tiene un ancho libre de 47 centímetros un detalle que me pregunta la gente que es grande por ahí me preguntan si este apoya brazos se puede levantar no, es fijo o sea que la persona va a ir sentada limitada a esos 47 centímetros ahora bien, vamos a ver el pasillo el pasillo tiene 51 centímetros exactos ¿por qué les muestro todo esto? porque ahora vamos a notar las diferencias cuando visitemos el coche Pullman bueno, en cuanto a las butacas a los asientos se reclinan con un botón que tenemos acá presiono el botón empujo con la espalda y se reclinan hasta ahí no es mucho lo que se reclina ahí lo reincorporo miren, observen esto es lo que se regula la butaca un dato importante que ya hicimos un video especial ventanilla 1, pasillo 2 estos asientos tienen detrás un toma corriente que no es exclusivo de los asientos sino que es para compartir salida de emergencia ventanilla 37 pasillo 38 ventanilla 33 pasillo 34 toma corriente debajo de la mesa pasillo 71 ventanilla 72 toma corriente debajo del asiento salida de emergencia un detalle a tener en cuenta todos los asientos tienen la bandejita acá apoyas el vaso pones un libro tu computadora lo que vos quieras bueno, y mucha gente me dice Pablo, no te aburrís viajando solo primero y principal no viajo solo porque en cada viaje me encuentro con cantidad de amigos que siguen el canal pero siempre viajo con la mejor compañía la mejor compañía para mí es yerba mate la buena yerba mate la buena de molinos unidos la podés encontrar en instagram y ahí saber todos los lugares de venta así que bueno recuerden yerba mate la buena y miren esto ¿no? el envase de un cuarto el envase de 250 gramos ideal para viajar y que no te ocupe tanto lugar en el equipaje yerba mate la buena yerba mate la mejor bueno amigos llegamos al coche Pullman este es el coche Pullman tiene una capacidad de 54 pasajeros recuerden que recién estuvimos en primera que tenía 72 ¿por qué se reduce de 72 a 54? hay una cuestión muy sencilla van a ver ahora yo lo voy a grabar lo voy a medir las butacas son un poco más grandes tiene fila de uno pero acá se gana espacio con el pasillo así que bueno prendemos la luz así lo vemos mejor hágase la luz bueno si Jorge me acompaña vamos a grabar las medidas vamos a marcar las medidas la butaca tiene 52 centímetros el pasillo tiene vamos a medirlo acá 83 centímetros vamos a medir esta también porque esta no la habíamos medido para mostrarle que de los dos lados es lo mismo 52 centímetros a diferencia de 47 que tenía primera entonces acá tenemos la regulación igual que en primera el botón y vamos para atrás largamos para que ustedes vean lo que se reclina el asiento tenemos mesita tenemos lo mismo que en la formación anterior en primera mitad de los coches son asientos fijos no son giratorios como en antaño mitad de los coches se orientan en un sentido y mitad de los coches se orientan en el otro sentido punto medio divisorio donde estamos enfrentados es la parte de las mesas así que bueno este es el pullman el pullman común que lleva asientos de extremo a extremo les muestro eso porque se van a dar cuenta que ahora cuando vayamos al diferencial esta parte de acá no va a ser igual miren esta parte de acá no va a ser igual pasillo 53 ventanilla 54 salida de emergencia en la parte posterior toma corriente recuerden una vez más no son exclusivos y lo ideal siempre es compartirlo ventanilla 28 ventanilla 25 mesita y enchufe debajo ventanilla 1 salida de emergencia enchufe debajo otro detalle diferencia entre pullman y primera pullman tiene televisor que se puede utilizar como pantalla informativa o también se pueden poner películas de vídeo simplemente los porta equipajes son todos iguales en todos los coches indistinto de la clase y todos tienen también para colgar y al igual que en coches anteriores la bandejita y algo muy importante acá tenemos un lugar donde entre tantas otras cosas podemos dejar la basura hay que ser cuidadoso al momento de la basura si bien el tren tiene personal que continuamente se están cargando de la limpieza nosotros somos un elemento fundamental para poder colaborar y mantener las formaciones limpias es indispensable el cuidado que nosotros ejerzamos sobre el área que nos toca compartir en un viaje bueno Pullman tiene dos baños uno en cada extremo el de este extremo está junto al habitáculo de la azafata que son exactamente iguales estos baños al de primera acondicionado que tiene uno en cada extremo y el Pullman diferencial tiene uno de estos en un extremo y el otro baño más grande que le mostramos en el otro tiene además un lugar un compartimento para colocar los equipajes y bueno me puse los anteojos y llegó el momento la hora de la lectura yo elegí como Didad relatos de sabiduría inteligencia amor y justicia gentileza de nuestro amigo Ernesto Guglielmi este libro lo pueden encontrar en librerías cúspide y es un libro ideal para viajes porque tiene relatos cortos que no requieren un gran esfuerzo de lectura como Didad y bueno podemos ir leyendo relatos y podemos ir contemplando el paisaje recuerden hashtag mi foto en trenes donde pueden compartir sus experiencias de los viajes comodidad bueno amigos finalmente llegamos al Poo AD Pullman diferencial que es el coche más importante de la formación porque es el coche que está preparado para personas con capacidad de movimiento reducida con movilidad reducida y se los voy a mostrar este es el coche el coche es muy parecido al Pullman convencional pero a diferencia este tiene una capacidad para 43 pasajeros vamos a tomar las medidas de los asientos para ver si existe alguna diferencia vamos primero al ancho de los asientos 52 contra 47 que tenía primera y acá la diferencia entre asientos la distancia entre asientos 85 centímetros que hacen que la silla de ruedas pueda pasar perfectamente en este caso igual que en el otro Pullman tenemos doble línea de asientos de un lado el pasillo más amplio y de este lado tenemos una fila simple de asientos que pasa los centímetros de menos que tiene el primera da la posibilidad de tener otro más al lado pero disminuye como vimos como pudimos observar la medida del pasillo la reclinación de los asientos la vamos a probar es exactamente la misma ni más ni menos que en el Pullman convencional ni más ni menos que en primera y tiene estas mesitas esta es la favorita mía porque te permite cuando venís con otra persona viajar podés tener el enchufe que también te lo vamos a mostrar ahí abajo y podés trabajar con tu notebook podés enchufar tu cargador o cualquier artefacto que lo requiera así que bueno este es el Pullman diferencial y ahora le vamos a explicar cómo es el tema con el uso de la silla de ruedas bueno este tiene capacidad para 43 pasajeros y el espacio que resigna para no tener 54 como tiene el Pullman convencional es el espacio de acá y un baño para personas con movilidad reducida este es el baño miren las comodidades que tiene cambiador para bebés esto lo pueden ver en varios videos del canal tenemos toma corriente en este sector próximo a los anclajes para sillas de rueda ventanilla 28 ventanilla 25 toma corriente debajo de la mesita ventanilla 1 toma corriente detrás del asiento bueno y acá con la ayuda de Cristian les voy a mostrar cómo es el desplazamiento de la silla de ruedas dentro del Pullman diferencial el tren cuenta con una silla de ruedas cuenta con una camilla y cuenta con una rampa la rampa es para subir y bajar cuando alguien llega con silla de ruedas a la formación para bajar y subir así que no se hagan ningún problema que el tren me lo preguntaron varias veces el tren cuenta con personal capacitado para ayudar y colaborar en todo acá nuevamente con la colaboración de Cristian les vamos a mostrar que la silla de ruedas en los coches primera no puede pasar eso debido a la doble fila de asientos que ya les expliqué y a la reducida medida del pasillo bueno le quiero dar las gracias a Cristian Cristian un capo muchísimas gracias por la ayuda y bueno ahí tenés la cámara gracias por todo gracias por todo y acá está Jorjito Arroyo a ver gracias Jorjito capo sigalo a Jorjito que tiene las mejores fotos de las locomotoras de Aedo y de muchos lugares más bueno amigos espero que este video les haya servido y que lo tengan en cuenta al momento de adquirir sus pasajes también quiero darle tranquilidad a la gente con movilidad reducida que muchas veces me pregunta si es cómodo viajar en trenes y si tienen la ayuda cuando llegan a la estación van a tener ayuda tanto para subir como para bajar de las formaciones y el tren cuenta con todos pero todos los elementos quiero agradecer a Cristian Bondaruc que hoy estuvo colaborando y a mi amigo Jorge Arroyo que está haciendo cámara hoy tengo un camarógrafo de lujo un amigo y un camarógrafo y este video se lo quiero dedicar a alguien en especial la dedicatoria y el agradecimiento es para Diego Parodi Diego Parodi es un amigo virtual seguidor del canal desde los inicios hoy me encontré en una situación que había perdido la tarjeta SUBE estoy en Moreno a punto de ir a sacar el boleto impreso Diego me cruza me dice te conozco vos sos Pablo Marti Crenz le dije que sí le conté que iba a sacar el boleto me dice no para qué te presto una tarjeta SUBE mía tenía la tarjeta de la esposa y me la dio con saldo con carga todo me dijo me la devolvés cuando podés acciones como esas hay que reconocerlas agradecerlas y tomarlas como ejemplo amigos ahora sí espero verlos pronto y saben cuándo va a ser eso en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!